Ah, llegaste. ¿Estás haciendo un comité de bienvenida? No estoy para bromas, Tomás. ¿Dónde estuviste todo el día? Por favor, hijo, estoy grandecito para dar explicaciones. Ah, estás grandecito, ¿verdad? ¿Y cómo me lo demostrás? Dejando la empresa sola todo el día. ¿Y vos? ¿O acaso no estabas vos? ¿Eh? Estaba yo, sí señor, estaba yo. ¿Y qué pasa con eso? Lo que hago yo son cosas mías. Bueno, está bien, está bien, va a ser la última vez. Por supuesto que va a ser la última vez. Porque no te quiero ver más por la empresa. Ni a vos, ni al estúpido de tu amigo. Porque los dos forman una perfecta pareja de tarados. ¿Sí, vos lo decís? Sí, lo digo y lo firmo. Por Dios. Por Dios, qué diferencia conmigo. ¿Cómo me dejé convencer para que ocuparan su lugar? Él sí que está haciendo algo importante por la empresa. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Él sedujo a Eva Pacheco Huergo. Y sé muy bien dónde apunta. Le va a hacer un hijo, se va a casar con ella. Y nosotros copamos, Nerta. Junio, Junio, Junio. Siempre fuiste mi hijo favorito. A mí también me alegra mucho verte. Ah, Eva. Te digo que tu abuela me mandó a buscarte. ¿A mí? Sí. ¿Y para qué? Para que firme las hipotecas. Ella apoya tu plan para financiar el producto. Muy bien. Mañana prepara los papeles. Así lo firmo. No, no, no. Yo ya no pertenezco más a la empresa. ¿Cómo? Sí, renuncié. No la soporto, Marvina. No te culpo. De todas maneras, tu renuncia no es aceptada. Mañana los papeles. ¡Ay! Entonces te quedás. No te veo nada, me dio. Ay, pero no te veo nada entusiasmada, Eva. No lo estoy, Ana. No lo estoy. Permiso. ¿Quién es? Yo, Eva. Adelante. Eva. Sí. Recién llegué. Vení. Sentate acá en mi cama. Estoy bien así. Gracias, señora. La verdad... No te esperaba. Y yo no pensaba volver. ¿Por qué volviste entonces? Por mi hijo. Solo por él. Junior no es capaz de una cosa así. Nunca lo haría. Lo subestimás, mujer. Junior es capaz de hacer cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. En realidad me equivoqué al nombrar a Tomás como gerente general de la empresa. Debo ponerlo a Junior. Bueno, pero eso se arregla. ¿Qué vas a hacer? Que voy a hacer nada. Ya está hecho. ¿A qué sé? Junior. Mi hijo pródigo. Venga acá. Venga acá con su padre. Te felicito, Junior. La verdad que te felicito. ¿Qué pasó? Hoy es mi cumpleaños y yo no me acordé. ¿Te das cuenta el sentido del humor que tiene? Es el perfecto gerente general. ¿Eh? Por favor, papá. ¿De qué estás hablando? No, no, ¿cómo de qué te hablas? No, Junior. ¿No estuviste con Eva Pacheco Huergo? ¿No desaparecieron los dos? ¿Sí o no? Sí. Ay, Junior. Vos sí que sos un auténtico Álvaro Estoledo. ¿Eh? No como el estúpido de tu hermano. No, no. La señorita Malvina no llegó todavía. ¿Y va a estar? Sí, está hablando con su abuela. Va. Con la de ella, no la suya, ¿no? Necesito hablar con ella. Ay, bueno, entonces Pache, vamos, adelante. Sí. Está como su casa. Hacenlo a Chentezé. Permiso. Gracias, hijo. Blanca, ¿cómo te va? Hola, Tomás. No lo vi entrar. Por lo que veo, está en muy buena compañía. Está en la mejor de las compañías. Vio qué hermoso es. Si hasta se parece a usted. No, por favor, pobre bebé. Qué divino, qué divino es. Ten ganas de comerlo, ¿eh? ¿Me va a decir de una vez qué quiere de mí? Sí. Quiero que saques el producto y salves a la empresa. Esa es la única manera de salvar a esta familia. Me pregunto si salvarla es lo mejor. ¿De veras piensa que tiene una familia, señora? Podrías dejar de llamarme señora y tutearme como antes, ¿no? Lo siento. Pero a la gente extraña la trato de usted. Está bien. Como quieras. Tenés mi respaldo para hipotecarlo todo y sacar el producto. No tengo opción. Es cierto. Bien. Si me disculpa, tengo que darle a Charlie su cena. ¿Trajiste al bebé? Sí. ¿Es tu hijo? Sí. Me lo saqué como premio en una carmes. Temperamental la niña. Y bueno. Tiene a quien salir, Ramón. No topes a mi hijo nunca. ¿Oíste? ¡Nunca! Hola, Junior. Hola, papá. ¿Qué haces? Nada. Estoy eligiendo la ropa para mañana. Muy bien. Muy bien. Muy bien, hijo querido. Muy bien. ¿A qué te pasa, papá? ¿Cómo que me pasa? Estoy contento porque estás haciendo las cosas bien. Con esa pinta la vas a matar. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ahí va Pacheco Huervo. ¿A quién va a ser? Vamos, vamos. Dame, dame detalles. ¿Qué detalles? ¿Detalles de qué, papá? Ya te la volteaste. ¿Eh? ¿Por qué no me dejas de joder? ¿Eh? Y me dejas vivir mi vida. ¿Pero qué tiene que ver esto con tu vida? Si se trata nada más que de un negocio. ¿Pero qué negocio ni negocio? Esto es mi vida personal. Y todo lo que tenga que ver con Eva me incumbe solamente a mí. Tal cual. Tal cual. Igualito a tu hermano. ¿Sabe lo que son ustedes dos? Un par de fracasados. Eso solo. Idiota. Perfecto idiota. Mis dos hijos son unos inservibles. Tengo muchas ganas de poner a Lucila al frente de la gerencia general. Pero Junior no era un genio, el salvador de la empresa. Ser un genio, el salvador de la empresa es más estúpido que el hermano. No, Junior no es ningún estúpido. Junior es un estúpido y vos no me vas a venir a decir a mí como son mis hijos. Cuando yo digo que es un infradotado... Espera una cosa. ¿Sabes que me parece que tenés razón? Junior no es ningún estúpido. Veo que lo conocés mejor que yo. ¿Por qué decís eso? El amor está frente a mi puerta. Quiere entrar y ve que está entreabierta. El amor no sabe de esperar. No suelen...